Llegué a la estación de Sendai. Buenos días, son casi las 6 de la mañana y sigue haciendo oscuro por acá. Veamos que me esperen el día de hoy. Por lo pronto estoy buscando un lugar en donde refugiarme. Seguramente otro café internet o algo así. Me encuentro en estas callejuelas en donde están tiendas de lado y lado. Como es de mañana no hay mucha gente, pero seguramente más adelante se llenará de gente. Ya me ven a mí en el vicio. Estoy esperando a que cargue la partida. Carajo, Luis. Estoy rodeado de pájaros. Me comerán vivo. Son unos cuervos enormes. Con su permiso. Vine a otro café internet y voy a meterme en alguno de estos cubículos. Hay bastantes mangas por aquí para leer, para pasar el tiempo y también un bar de bebidas aquí a la izquierda. Este es mi pequeño cubículo. Ya acabo de poner mis cosas aquí. Como es de esperar, hay que sacarse los zapatos. Más o menos se ve así. Después se cierra la puerta y menos se tiene un poco de privacidad. Voy a encender la computadora después, pero primero quiero beber algo. Estoy en la estación de Shio Gama. Llegamos a la estación de Shio Gama y vamos a comer comida del mar. Ok, vamos a un templo entonces primero. Vamos a ver el mapa. Estamos en el templo de Shio Gama Jinja. Hoy es hoy es 9 9 de enero y es el día del adulto. Es por eso que hay muchas personas por aquí. Estas escaleras las voy a subir. Ven hasta arriba las escaleras. Hay alrededor de 200 escaleras. Así que voy a hacer el reto. Vamos a subir las escaleras. Vamos a subir las escaleras. Las escaleras. Hay mucha gente haciendo fila para orar al frente. Este es un escenario Butai. No sé cómo se dicen esos kanjis. No, no es Kuden. Es Denmai. Yo lo leo como Denmai pero podría estar equivocado. Y aquí se supone que hacen shows. A ese lado tenemos emas. Vamos a ver las emas. Y a esta parte de aquí blanca Mala suerte Mala suerte se ata la mala suerte. Es un jardín muy bonito. Verde. Verde. Sí. El verde es bonito. Estábamos tomando este sake dulce que no tiene alcohol. Eso. Justamente debajo del árbol de Ichi. De Sakura. ¿Verdad? Sakura. Sakura de cerezos. Este es Shiki Sakura. Shiki Sakura. Es el Sakura de cuatro estaciones. Shiki Sakura. Y lo extraño o lo novedoso es que aquí y por qué la gente se pone aquí a poner cabalas es que de forma extraña este árbol de Sakura está floreciendo. Dice que florece dos veces al año. Así que por eso nos tocó a nosotros la suerte de que está floreciendo poco a poco justo empezando el año en año nuevo. Así que es extraño que pasa eso. Por eso es interesante. Vamos a ver Next. Humidez estamos cerca del mar y se siente porque el viento es un poco frío y estamos en un puerto Minato y estamos en un puerto Minato Estamos en una tienda de ramen y yo voy a comer gyoza este arroz chino chaján y un poco de ramen. ¿Tú qué vas a comer? Ramen vas a comer ramen Oiso Itadakimasu Voy a comer ramen Dona ramen Miso ramen Miso ramen Ya Itadakimasu Itadakimasu Ahora vamos a subirnos a ese barco nos subimos al barco y vamos a ver un poco las islas de los alrededores Ah no por circunstancias de la vida parece que todo el barco es para nosotras no hay nadie somos las dos únicas personas en este barco nosotras 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 ¡Suscríbete al canal! 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 esta es mi computadora hoy aprovechando que estoy de una vez aquí me gusta el hecho de que sirven comida dentro de la cafetería del establecimiento entonces me pedí un bol de arroz con pollo algas mayonesa y unos 6 takoyaki se ve delicioso a comer y todo más voy a tomar alguna de estas bebidas de aquí estas son las bebidas para relajarse como té café cocoa chocolate caliente bebidas para refrescarse bebidas para relajarse bebidas para refrescarse como refrescos etcétera y él la hielera y pepsi por alguna razón y detrás de mí algo interesante área de teletrabajo área de teletrabajo seguramente es una palabra que no existía antes de la pandemia una vez más solo la luz de la luna es mi única acompañante me voy despidiendo de sendai ya se me acaba el tiempo aquí con esto tal vez me despida de sendai y espero regresar algún rato con más calmita gracias por acompañarme esto fue una ecuatoriana japón de descendo de sendai y nos vemos la próxima